Muy buenas mis estimados aquí Lex417 hoy con un vídeo muy especial porque vamos a estar hablando del regional de México donde hubo dos costarricenses que nos fueron a representar uno quedó top 32 que fue Arturo y Álvaro si no lo han visto el deck profile se lo voy a dejar en la descripción donde nos habla un poquito sobre el deck que jugó de Dragon Ball ese fue StarterQ el que él utilizó se lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan ver pero vamos a hablar un poquito y vamos a ver las partidas que tuvo Álvaro en stream entonces si vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la participación en el regional de LATAM este tuvo lugar en México entonces cómo funcionan los regionales cómo funciona World Nationals hasta el momento nadie sabe pero bueno se supone que hay dos waves de regionales durante el año entonces estamos en el wave 1 ahora se viene el wave 2 que es como el segundo semestre del año donde el top 16 de cada regional va a tener un invite a finals es lo que dice se especula que el national finals es como un qualifier donde los mejores de cada los regionales esos top 16 de cada uno van a competir en un solo torneo y después ahí se va a jugar la clasificación para ir a lo que es Worlds entonces más o menos así funciona lo que es el competitivo de los regionales Álvaro Ríos logró hacerse con el top 8 por lo cual ya tiene el invite a lo que son los finals aún no han dado mucha información al respecto de lo que es los finals como tal pero si se pueden esperar buenos premios conociendo a Bandai siempre hay cartas promocionales bastante caras como lo es el Goku serial que dan también por el top 16 en los regionales y entonces va a estar bastante chuso es un evento al cual van a ir lo mejor de lo mejor porque van a ir solamente los top 16 de todos los regionales que se hayan corrido según cada una de las regiones entonces está bastante interesante el formato de clasificación para lo que es el mundial de cada juego de Bandai es muy parecido a los otros como Digimon y One Piece pero bueno vamos a enfocarnos un poquito en Dragon Ball vamos a hablar sobre la participación de Álvaro y les voy a dejar también la partida para que la puedan ver en stream la que tuvo en directo el regional como tal de Sansan Events auspiciado también por The Nest entonces tienda en México increíble tienda a la vez que yo fui a México fui a conseguir bastantes cositas por ahí entonces les recomiendo si se dan la vueltita por México o si son de México vayan a The Nest la tienda que he visto que corren más torneos digamos en todo México el calendario es increíble corren Challenge Cup de Pokémon, los Evo Cup y los Store Tournament de Digimon también tienen Lorcan, Battle Spirit Saga, Dragon Ball tanto Masters como Fusion World entonces está increíble para que se pasen a la tienda de The Nest la partida de Álvaro fue en stream y fue increíblemente rápido ha sido de las partidas más rápidas que he visto en directo entonces se las voy a dejar para que la puedan apreciar también hay una entrevista al final donde van a poder ver qué era lo que Álvaro pensaba durante la partida y bueno este fue el tico que nos dejó en más alto en este regional llegando al top 8 donde perdió en el top 8 contra Broly un deck el cual no se esperaba en lo absoluto es como un spicy deck y llegó hasta la final entonces quedó de segundo lugar el Broly contra el que perdió Álvaro entonces un jugador bastante bastante bueno logró deshacerse de nuestro tico en el top pero bueno increíble run por parte de Álvaro Arturo también fue a jugar logró hacerse con el top 32 él fue el único tico que fue al primer regional que me parece que fue en mayo y también logró hacer el top 32 entonces pulseando por ahí ese Goku serial y logró hacerse con las cartas promocionales que son el Goku dorado y el Vegeta dorado que tienen un valor aproximado como 180 dólares entre las dos entonces sí casi 200 dólares un buen premisito y el Goku serial para el top 16 que sí cuesta como 1500 dólares aproximadamente entonces sin más preámbulos los dejo con la partida de Álvaro recuerden el match no dura mucho son como 15 minutos para que ustedes lo vean bastante rápido bastante conciso al grano seco sin vaselina dando por la madre y después de eso la entrevista entonces que fue en el stream de Sansan Events y ya saben vayan revisen las redes de Neste y de Sansan si les gustaría participar a un regional de estos ojalá en algún momento tengamos acá en Costa Rica algo parecido un evento así de grande tal vez ahora que se vienen los Sword Regionals a ver si se puede correr algo así por parte de las tiendas pero nada los dejo les dejo la partida de Álvaro para que la disfruten del stream pasado del regional y nos vemos en la próxima chao y bueno hemos vuelto con la ronda número 3 aquí en Dragon Ball Super Car Game Fusion World en este regional para este circuito del Championship 2024-2025 Álvaro Ríos del lado izquierdo que nos visita desde Costa Rica contra Alan Aguilar compatriota de aquí del mismo país llamado México estamos aquí en la Ciudad de México recordarles en el hotel el Ejecutivo muy cerca de lo que es el Metrobús de Reforma aquí casi a un costado de lo que viene siendo el Senado de la República y bueno estamos a punto de comenzar esta ronda número 3 recordarles a ustedes que este evento es traído a ustedes por Sang Sang Events y también decirles que pues agradecer a nuestros vendors darles una mención honorífica claro que sí de de Monster Spring y de Nest donde nacen los campeones recordarles que si ustedes quieren adquirir producto de Dragon Ball Fusion estas tiendas lo van a tener disponible y bueno ya estamos arrancando ahora sí este encuentro y arrancan ahora sí roba primero de turno Álvaro Ríos recordarles que en este juego ahora ya puedes robar en turno uno va a cargar ese Frost tenemos a un Goku del lado izquierdo y a un Bills doble rojo qué bonito el alumno contra el maestro que bueno realmente Bills para los que no sepan se hace más maestro de Vegeta a lo mejor los spoilería un poco pero no creo que es algo que no sepan muchos va a pagar se va a ir con Picoro y a robar robo para Álvaro pensando momento de cargar al Fuga 15 líder 5 con Biton momento de cambiar con el Picoro para que para eso sirve y ahora nos hemos dado cuenta que al menos detener el primer ataque puede ser muy muy importante pero no solo en color azul también en color rojo como lo estamos viendo y ahora estamos viendo mucha menos apariencia de rojos y así va a ser ahí viene Caulifla de 2 está pensando si va a activar su efecto on play que es añadir hasta una carta y como dice add up to y si decide decide ir por él porque puede no añadir nada y simplemente ahí queda 20 con crítico a la vida porque rojo se jacta bastante de hacer mucho daño con esto de los famosos críticos que es un crítico a esta keyword que cuando tú tomas el daño entonces la carta no va a ir a tu mano de las vidas no va a ir a tu mano va a ir directamente al trash ahora es turno para Alam carga todavía tiene ahí su energy market 20 crítico al líder Bills teniendo estos críticos que wow pasa y va al trash y se lleva una caulifla quiere quiere llevar a ese Goku rápidamente a a su awaken se va a quitar una vida y mata uno de 20 muy bien aquí cayendo ese Goku que también como ayuda le va a pegar y ya queda listo para hacer awaken en el siguiente turno parece ser que Alvaro jugando bastante agresivo y es que aquí estamos viendo que es muy diferente jugar azul diferente jugar rojo diferente jugar verde este juego eso es lo que nos tiene si bien en su mayoría los líderes casi hacen lo mismo porque roban es despertar pero del otro lado es donde cambia la diferencia a la hora del awaken momento de cargar al Goku waiting del lado de Alvaro Godkamehameha por uno para llevarse a un Goku si recordar que te llevas algo de 30 mil o menos aquí viene golpe 20 a la vida ya despertó Goku robó una carta la decide tomar el señor Pills 3 y 367 25 ahora con crítico a la vida con la caulifla y ya claramente claramente no va a tomar esa vida y recordarles que cuando diga obtú siempre obtú quiere decir hasta para la gente que no lo sabe o que de repente es un poco cuestionable el texto a veces porque confunda a algunos jugadores y es normal claro recordar que son traducciones que vienen del japonés al inglés y cosas que pueden pasar Álvaro ahí dejándonos su mano tiene 3, 3, 6, 7 casi 8 o 9 vidas digo 9 cartas sin combo crítico por parte de Bills o Virus lo dejaron del japonés Virus defiende con ese Frost que lo tiene para poder maniatar algunos decks estas famosas cartas llamadas Tech que son por si acaso me encuentro con tal o cual cosa efecto del hit le va a quitar 5000 y se va a quitar una vida y va a ser Awakened viene con todo momento del Awakened 20 al 15 como es buen attacking se defiende con combo todavía le queda uno más por gastar ahí viene momento del buscador va a ir por algo pero que necesita que le puede ayudar está revisando todas las opciones todas las posibilidades y se va a quedar con Android número 17 este rojo del torneo del poder este androide que le va a ayudar bastante al su líder ser universo 7 va a ganar 5000 de poder permanente y claro que si su líder está despertado esta carta no puede ser noqueada por skills del oponente de battle de battle cards específicamente battle cards o sea una extra carta si se lo puede llevar aquí aún teniéndole estas cartas que bueno han sido tocadas y va a traer uno invoca al otro estamos viendo estos combos locos que nos dejó el primer regional ese primer regional que fue no épico sino epiquísimo esta kefla que si su líder está en awaken gana más 5000 y claro un play roba una carta y después puede jugar una battle card de 3 o menos y torneo del poder de su mano le está bajando 15000 se lo va a llevar por mecánica del juego al caer a 0 las cartas su poder se van a la pila de descarte o mejor llamado drop area esta es la kefla que estaba limitada a 1 por deck es correcto está limitada a 1 por deck perdón y bueno se fue el maestro Roshi pero quedaron cosas tampoco es como que no puedes acelerar el despertar hay gente que quedó muy inconforme hay gente que está a gusto el problema de que se fuera Roshi con el deck de Top Q es que ya tarda demasiado en llegar a 3 vidas lo cual hace que su oponente logre sentarse a tiempo y cuando ya está a 3 vidas ya es demasiado poco y su oponente ya se dio campo en ese momento así que pues ya tiene como ganarle aquí en este caso que el Goku solo necesita 4 para hacer el Wicked puede hacer un tanto de cosas antes es por eso que creo que yo hice una versión más factible de jugar el rojo ahora si ahora van a ver va a haber mucho más juego por parte de este son Goku este este Goku de deck del starter de Kuno Goku Super Saiyajin y el Super Saiyajin Blue a lo mejor pueden ver como dices tú un poquito más de juego en esta ocasión ahora turno de Alam ya Alam queda bastante dañado y mal herido ahí con dos vidas menos 10.000 a todo por el Gohan que acaba de caer ahí fuerte tirando a la cabeza efecto de el Bills quita más poder y se acaba de llevar al otro Gohan que estaba ahí le está pegando a la Caulifla va a ir con va a ir con hit efecto le va a quitar otro 5.000 lo deja muy mal herido y es que defender esa carta ya no es opción para mí yo creo que la tiene que dejar y decide que sí que se va ahora viene Gohan con 20 y cierra el turno robando roba no sabe si cargarla todavía no la deja ya ahora sí la suelta decide ir por el freezer ataca al hit en combo así solito baja el Goku doble strike menos 20 mira el hit 40 50 60 70 80 90 95 va a ir por todas las canicas y dice pues aquí se acabó y vámonos buena y rápido Álvaro se lo acaba de llevar vamos a tenerlo en un momento más aquí para una entrevista rapidísima porque fue fue un speed run esto fue un speed run ok gente hemos vuelto para poder entrevistar aquí a mi querido Álvaro me dijiste verdad que acaba de ganar y bueno es que vimos un speed run Álvaro sí sí en realidad tuve que cambiar la estrategia apenas vi que se defendió el primer ataque sentí que a él iba a servir más aguantar la partida y alargarla no era mi plan inicialmente pero cuando vi que gastó recursos en defender decidí empezar a atacar y atacar y atacar y esperar a que saliera es riesgoso es un mal match pero si hubiera tenido super combos no hubiera ganado claramente hubiese tal vez defendido ahí al final pero tenía que arriesgarlo porque no no me sentía cómodo jugando esta partida en el late day ok sí porque empieza empieza a generarte bastantes problemas y si bien de cualquier manera rojo no es algo que quieras alargar exactamente tanto claro ahora con esto que pasó donde dejaron muy corto de posibilidades al famoso top Q el Goku en Super Saiyan God ahí quedó un poquito a deber SD que el líder pues pasó a segundo plano y si bien podemos ver estos otros decks pero estos decks si son un poquito más sagro porque a lo mejor en el otro querías llegar a tres vidas y empezaba la fiesta y se tardaba y se tardaba y era me defiendo me defiendo y aquí ha cambiado y el meta cambió muchísimo que opinas con respecto a eso pues no top Q era un deck muy muy agresivo en el sentido de que podía tener más battle cards que tu oponente no importara el match entonces estaba por ahí sabías que ibas a tener más ventaja contra todos los decks en cuanto a personajes en campo entonces si cambió mucho el rojo en el sentido de que ahora te tienes que adaptar tienes que saber a cuáles decks puedes rushear así de atacar de un solo con todo lo que tienes y hay otros decks a los que no a los que les tienes que aguantar más a los que tienes que controlar más el board claro entonces ahora es un deck más balanceado no siempre le vas a ganar la batalla de battle cards a tu rival entonces hay que tener cuidado y hay que adaptarse a los distintos matches sí claro yo creo que rojo todavía tiene muchas cosas por darnos no a pesar de esto así dolió creo que lo del maestro roshi encuentro opiniones muy divididas hay quienes dicen no era necesario con que lo pusieran a uno es más ni siquiera ni siquiera tocarlo no tal vez tocarla a la kefla no pero no al maestro roshi cuál es qué opinión tú nos puedes dar de eso yo estoy feliz con que se fueran los cuatro roshis todos porque hay un detalle como awakener está bien todos los demás decks lo tienen un coste uno que te puede acelerar la partida me parecía muy bien un coste dos ajá también pero digamos ahorita ya el rojo no tiene costes uno que hagan awakener entonces por ese lado qué tristeza pero el problema por el que no me gusta roshi es porque te da la posibilidad de ir por juego muy violentamente más que otros decks en mi opinión puedes bajar roshi comer una vida entonces tienes tal vez otro combo más y aparte tienes el glimpse que actualmente te quitas el combo del roshi bueno el combo de la carta que comiste y igual tienes que hacer las dos energías por el glimpse es por esa razón que a mí me parece bien que lo hayan quitado porque además era activate main o sea es que si ahí está y tú o sea el oponente no tiene manera de quitárselo o sea papacito este ahí te lo encargo ¿no? y cuatro tengo uno ah y jale uno no por rojo sí llávatelo sin problemas caballero entonces híjole pues que te digo creo que te digo opiniones divididas creo que puede funcionar puede que no el juego a lo mejor se balanceó un poco hay quienes creen que rojo simplemente adiós bye bye creo que no del todo pero azul vino a brillar un poco que estaba muy muy perdido ¿no? y ahora con lo negro que se viene este álvaro híjole el juego se va a poner exquisito no tiene que esperar la verdad pero emocionado porque si vienen mecánicas y más variedad siempre es más diversión sí ahora va a salir ese Majin Buu el único con barrier o sea no lo puedes tarjetear de nada no importa qué no se puede tarjetear es intarjeteable ¿no? pero bueno Álvaro una última cosa que quieras decir para la gente que te esté viendo desde Costa Rica un saludo a quien quieras no nada un saludo ahí a todos los de Heredia usualmente yo juego en la comunidad hay de Fusion World en Alajuela porque si es una comunidad más pequeña entonces estamos jugando por allá pero un saludo a todos mis amigos de Heredia qué bueno y mira ojalá lo reciban hasta allá y un fuerte abrazo para toda Costa Rica claro que sí que nos están viendo y no nada más Costa Rica todas las personas que nos estén viendo alrededor pues a veces he llegado a tener gente de España ¿sabes? increíble sí en una o dos ocasiones y te quedas sorprendido y bueno el alcance que puede uno llegar a tener con las redes sociales y esto del stream y bueno Álvaro te agradezco mucho